¿Por qué cuento, mi niñera Zoroark? Ya mi emocionada, le contaba a su mejor amiga Susie que acababa de llegar de su trabajo, que al fin había encontrado ella uno en una tienda de 24 horas, de esas en donde puedes tomarte un descanso y comer algo que hayas comprado allí en cualquier momento, en un apuro o con un amigo de regreso a casa. Para celebrarlo, había preparado una deliciosa cena siguiendo un tutorial en Youtube, ya que no era la mejor cocinando, pero siempre le ponía empeño a sus platillos, pues era su mejor amiga la que estaba fuera todo el día, trabajando como camarera en un café. Ya me había estado esos 4 años viviendo con ella usando los ahorros de lo que le tocó por parte de la herencia de su abuelo. Venía de una familia de dinero, pero en cuanto quedó embarazada a los 16 años, estos la echaron de casa. Susie y ella eran las mejores amigas de este primero de secundaria y no dudó en dejarla vivir en su pequeño piso. Incluso le perdonaba a veces el alquiler, pues sabía que cuidar sola de un bebé sin un padre era muy complicado, por lo menos los primeros años. Yami ahora a la edad de 20, había decidido que ya era hora de trabajar, se sentía horrible porque desde hacía 2 meses, se le había acabado el dinero de la herencia y estaba viviendo gracias a Susie. No le gustaba sentirse aprovechada, por eso, buscó el trabajo en aquella tienda. Empezaré el lunes que viene Susie pero, no sé qué haré con Paul, he estado buscando niñeras en páginas de internet pero todos cobran mucho y no podré casi pagarlo del piso. No te preocupes por eso, ya sabes que no me importa poner de más cada mes, después de todo, el alquiler es barato. Pero son 4 años los que has cuidado de mí de Paul, aunque si pagué lo que pude, me sentí una mantenida. Nena, me basta con que tengas algo de comer preparado nada más llevar. Pero, ya que insistes tanto, ahora que recuerdo, hace tiempo escuché en el trabajo a unas señoras que el hijo de nadie ya será cuidado por una niñera Pokémon, por lo visto, algunos cobran menos que los humanos, deberías probar. Yami se quedó un tanto sorprendida tras escuchar aquello. Los Pokémon eran iguales que los humanos en ese mundo, pero muchas personas aún los trataban como a menos pues, en un pasado, los Pokémon debían unirse a los humanos para poder vivir de manera civilizada pero poco a poco las cosas fueron cambiando y ahora hasta algunos trabajaban en restaurantes como cocineros, médicos, de artistas y tantas otras cosas como los humanos. Tras que el pequeño Paul se terminara el plato de albóndigas en salsa, Yami se puso a fregar mientras que Susie se daba una ducha, después se metió en su portátil y buscó páginas en donde Pokémon se anunciarán para hacer de niñeras. Encontró un anuncio de un Zoroark adulto que le pareció el más confiable además de tener buen precio, solo 6 euros por día así que, se apuntó el número para llamar al día siguiente. Ya llegado, tras prepararle el desayuno a su hijo, llamó a aquel Zoroark con el cual terminó quedando en hora y media en el piso. Hasta que él llegara, se fue a dar una ducha rápida mientras que Paul veía un anime en el portátil, después se dio un poco de maquillaje para dar una buena impresión. En verdad era una joven hermosa, piel blanca, rasgos algo asiáticos por parte de madre pero sus ojos eran grandes y de color gris, su cabello era largo muy liso de color negro. Delgada a pesar de haber sido madre, de estatura media tirando a algo bajita lo que te hacía verla adorable, y más con ese vestido azul que se había puesto hoy. Le gustaba ir arreglada siempre que salía de casa con Susie, pues nunca tenía visitas ya que, no tenía más amigos y su familia ya no quería verla. Lo cierto es que sus padres nunca fueron buenos con ella, no se sintió querida jamás, siempre la habían mirado con ojos de ser el estorbo que llegó después, pues el hermano era el inteligente, el que nunca daba problemas, el que sabía de finanzas y de papeleos de todo tipo además de saber tocar el piano. Yami no tenía ninguna habilidad especial y siempre se había sentido poca cosa, solo llamaba la atención por su aspecto aunque aún así, ella siempre se cuidaba. Sentía que para ser lo único en lo que destacaba, debía sacarle provecho, mirarse en el espejo y verse con buena cara le hacía sentir mejor. Al fin llamaron al telefonillo. Se escuchó de nuevo esa voz profunda hablar. Soy Sandro, el Zoroark ninglera, ¿esta es la casa de Yami? Sí sí, enseguida le abro. Y tras esperar como un par de minutos, el timbre sonó y al abrir la puerta, se sorprendió del aspecto de aquel Pokémon. Era como si hubiera visto al hombre de sus sueños de repente por el atractivo que éste tenía además de bien vestido. A pesar de aparentar tener unos 43 años si fuera humano, con algunas canillas y todo, tenía un cuerpo trabajado y un lindo rostro, unos rasgos que parecían reflejar cierta picardía, pero su voz profunda te hacía verlo como un hombre serio y culto, además éste iba perfumado cosa que a Yami ya le mataba. Le acompañó al cuarto de estar en donde estaba el pequeño Paul y después le sirvió un té. Y bueno, ha tenido entonces experiencias con niños antes ¿no? ¿Cómo fue? Así es, estuve en el Instituto San Rufles dando literatura y arte a niños y a adolescentes. Tuve que dejarlo porque enfermé por un tiempo y tras recuperarme, decidí dedicarme a vender mis cuadros y a cuidar de niños siempre que se daba la oportunidad. También he trabajado dando clases particulares por unos años. Genial, entonces, ¿dice que ven de cuadros? Le preguntaba Yami cruzando sus piernitas con mucha curiosidad, en su mente no dejaba de darle vueltas a ese pensamiento de que aquel Zoroark se fijara en ella. Así es, tengo bastantes seguidores en internet por mi arte, me especializo en paisajes que imagino llenos de color, si gustas podría enseñarte algunos además, estaría encantado de enseñarle a pintar a tu pequeño el tiempo que cuide de él. Me encantaría de verdad, ¿me enseñaría alguno de sus cuadros ahora? Por supuesto. Sandro metió su garrota como pudo en el bolsillo de sus pantalones azules, este también iba vestido con una camisa blanca abierta a causa de su pelaje frondoso en el pecho. Los móviles de ahora estaban hechos especialmente para que cualquiera pudiera usarlos, ya fueran los dedos de un humano, o los de un Pokémon peludito o de piedra. Allí le mostró su Instagram y Yami se sorprendió al ver que tenía más de 600.000 seguidores. Más sorpresa fue el ver la maravilla de pinturas que hacía aquel Zoroark, casi todos paisajes hermosos, algunos con acuarelas, otros con acrílicos y más técnicas pero la mayoría, gozaban de muchos colores. Esto es muy bello de verdad, vamos señor Sandro. Ajajaja, muchas gracias, de verdad te lo agradezco y no hace falta que me llames señor, me harás sentir mayor. A mí puedes tutearme desde ahora. Yami río también algo avergonzada. Perdón jeje, me gusta ser educada, y en fin, a lo que iba, ya trabajaré todas las tardes de lunes a jueves, de 5 a 9 y media, esos son los días en los que cuidarás de mi paul así que, sobre las 4 y 20 o el cuarto podrías llegar. Empezaría ya el lunes de esta semana que viene. Perfecto, podré venir sin ningún problema a esas horas. Genial jeje, pues ya está todo arreglado. Estoy más tranquila por haber encontrado niñera a tiempo, de verdad que me sentía en un apuro y tú me has dado mucha confianza. Sandro sonrió, después se presentó a paul acariciando la cabecita de este. Paul era muy parecido a su madre, aunque este llevaba el cabellito negro más ondulado y sus ojos eran azules. Paul, ahora seremos amigos tú y yo, ¿te parece bien? Mami, me gusta el zorrito Pokémon, tiene las manos muy grandes y no parece ser un torpe como tú. Paul Dios mío, ¿qué cosas dices de mamá? Sandro sonrió por aquello, paul era un niño algo adelantado para su edad, podía hablar bien y leer, además que con 2 años ya sabía hacer caca y pis en el orinal. Ahora con 4 podías hasta tener conversaciones con él. Después de hablar sobre cómo iría todo y más cosas, Sandro se despidió de ambos y se marchó. A las horas llegó Susy del trabajo, como hoy era sábado, no tendría trabajo en la tarde. ¿Qué tal fue todo? ¿Ya tiene niñera nena? Sí jeje, un zorroar muy lindo. Y nada más decir aquello, paul soltó una de las suyas. Creo que mami encontró un flechazo, un zorrito muy guapo. Paul Shu, no digas cosas sin sentido jaja. Además nos acabamos de conocer. O sea, que reconoces que te ha gustado la niñera. Le dijo Susy mientras se sentaba a comer. Ajajajaja, bueno, solo me dio una buena impresión porque era guapo y además, pinta muy hermoso. La cosa es que iba perfumado y todo así, me encantaría que él fuera mi amigo Pokémon. Ya te vale nena, pero no te digo nada porque a mí en el insti me ponía el inferno y te quedaba educación física, aunque solo era atracción física nada más. Bueno, lo mío ni sé qué es, solo sé, que estoy convencida de que será una niñera estupenda. O estupendo, bueno, ¿qué más da? A comer esta lasaña tan rica que aprendí a hacer juju. Y al fin llegó el tan esperado día, procuró vestirse muy bonita para el momento en el que él llegara, como siempre, fue muy educado en su manera de hablar. Yami le dijo en dónde estaba cada cosa, los juguetes del pequeño, las frutas que debía comer para la merienda, la contraseña del portátil. Ya que a Paul le gustaba mucho ver animes y también en dónde estaban sus colores y papeles por si querían pintar algo. No se olvidó de decirle lo que debía cenar también y que podía coger lo que quisiera si le daba hambre o sed. Su primer día de trabajo fue bien, el jefe sí que era algo seco pero no le quedaba otra si quería ganar dinero. Estuvo esas largas horas pensando en cómo les iría a Sandro y a su hijo juntos y llegadas las nueve y media, al fin pudo salir de regreso a casa. Nada más ver a Paul, se lanzó a abrazarle para darle después un tierno beso en la mejilla. Este llevaba un dibujo en la mano y emocionado se lo enseñó a su madre. Mira mami, Sandro me enseñó a pintar así. Yami lo tomó para mirarlo, era un bonito paisaje en donde aparecía él tomando su mano y también estaba Susie. Había mezclado muchos colores y aunque se notaba que era hecho por un niño, se veía bastante bien para que fuera por uno tan pequeño. Es tan hermoso mi Paul, lo amo, lo vamos a pegar en tu habitación ahora después. Sandro, de verdad que te agradezco que le enseñes a pintar, se le ve muy emocionado jeje. Le dijo tras soltar a su hijo. No agradezcas nada, la verdad es que Paul disfrutó mucho pintando así que estos días le seguiré enseñando más. Es un niño muy inteligente para su edad y me sorprende lo rápido que aprende. A mi me encantaría enseñarle tantas cosas, pero no tengo ningún talento especial ajajá. No digas eso, estoy seguro que debe haber muchas cosas que hagas bien. Yami sintió su corazón latir más rápido de lo normal pero enseguida le respondió para que no se le pusiera la cara roja. No lo creas ajajá, soy muy torpe para todo, hasta mi Paul lo reconoce, y bueno, ya se hace tarde, te acompañaré a la entrada Sandro. Y se dio media vuelta super nerviosa sin darse cuenta de que había un cajón abierto llevándoselo por delante y casi cayendo, fue Sandro el que la sostuvo ante la mirada de Susy que acababa de llegar también. ¿Te hiciste daño? No, no es anda, auch. Sandro fue a mirar, allí tenía un pequeño rasguño. ¿Ves? Mamá es muy torpe. Ey Paul, no digas esas cosas de tu madre aunque, es cierto ahí, iré a por el botiquín ahora mismo. Susy fue a por él y sacó una tirita para después colocárselo en la pierna a Yami que le agradeció algo avergonzada porque todo había sucedido frente a Sandro. En fin, yo ya tengo que marcharme, mañana vendré a la misma hora, ha sido un placer cuidar del pequeño Paul. Va, va Lisandro, hasta mañana. Y la pobre Yami se quedó atontada porque de nuevo le vino su aroma a perfume de hombre. Susy llevó su mano al hombro de esta para sacarla de ese estado mental. ¿Con qué? ¿Ya te has enamorado, así tan rápido? No me digas que no te parece guapo, además de educado y tan genial. Lo es, aunque también te dobla la edad. ¿Y eso qué más da, jo? A mí me gustan maduritos. Bueno, ya sabes que pienso que para el amor da igual todo, a mí me parece bien que te guste, se nota que es un solo algo muy agradable. Anda y vamos a preparar algo de cena. Esos dos días, cuando Yami regresaba del trabajo, Paul le tenía preparados más dibujos, algunos de los animes que veía, otros de ellos juntos y hasta en uno había hecho un retrato de Sandro. Lo más sorprendente es que este le estaba enseñando a narrar también, y el pequeño le leía sus cortas historias, una de un miauz callejero que quería ser un superhéroe y otra de su mamá contando su día a día, los golpes que se daba, cuando se ponía a cantar en la ducha y más cosas que la hicieron sonrojar allí delante de aquel Zoroark. Ah, Paul, ¿cómo pudiste escribir todas esas cosas de tu mamá para que Sandro las sepa? Y este sonrió. No tienes por qué preocuparte, fue algo divertido y Paul se ve que te ama muchísimo. Bueno jeje, algo que quería decirte hoy, es que también podéis dar paseos para no estar siempre en casa, hasta podéis ir a visitarme a mi tienda, es esa que está a 15 minutos llamada Alimentación Bully. La conozco, siempre que vengo por aquí la veo aunque nunca entre en ella. Gracias por decírmelo, estaba pensando que es bueno que el pequeño Paul tome el aire y le dé el sol un rato. Pues ya sabes jeje, ¿ya te marchas? Así es, quisiera terminar un cuadro que estoy haciendo. Le decía él con una amable sonrisa mientras que ella le acompañaba a la entrada. Que tengáis una linda noche, hasta mañana Yami. Y tras despedirse, se puso a preparar la cena mientras pensaba y más pensaba en él. Ya estaba segura de que lo que ella sentía era amor. Yami siempre fue muy inocente y una chica soñadora, pensaba que el amor a primera vista debía de existir, que de pronto vieras a alguien, y tu alma sintiera esa conexión, deseaba saber que pensaba Sandro de ella pero eso no se lo iba a preguntar. Ese jueves, era ya bastante tarde y pronto cambiaría su turno, menuda sorpresa se llevó al ver que un joven de cabello rubio ondulado y ojos azules, entraba en la tienda. Este nada más verla se acercó con una bebida a ella. Que bueno volverte a ver y veo que sigues siendo bonita. Blas, ¿por qué estás aquí? Le decía Yami un tanto molesta. Este se apoyó en el mostrador con chulería, la verdad es que era un joven muy apuesto. ¿Qué pasa? Yo vengo a la tienda que me dé la gana, simplemente pasé por aquí y me dio sed, no sabía que te fuera a encontrar aquí. Todavía sigues pensando en que yo o mi hermano podemos ser los padres de tu hijo. Estabas tan borracha que acabarías con cualquiera en esa fiesta. Yo no soy de esas chicas, estoy segura de que fue con alguno de vosotros. Tanto que gustabas de mi gemelo Kevin pero si ni siquiera pudiste diferenciar nuestras caras. Pero en esos momentos, Sandro entró con Paul habiendo escuchado eso último. Allí vio que los ojos de Yami estaban llorosos y se acercó muy serio a ese joven. ¿Qué está pasando aquí? Y Blas le miró de arriba abajo con una expresión de prepotencia. Tuviste que buscarte a un Pokémon para no estar sola, que estúpida. Sandro le tomó del brazo justo antes de que él se marchara. Oye, ¿qué pretendes? La cara de aquel Zoroark expresaba mucha seriedad. No está nada bien faltar el respeto de alguien así y menos de una señorita. Blas bruscamente logró que Sandro le soltara y mirándole con odio le dijo que todos se fueran al carajo. Después salió de aquella tienda, afuera le esperaba un Conkeldurr, este parecía ser su compañero Pokémon. Sandro fue frente al mostrador, Yami parecía estar al goso que llevó su garra sobre sus manitas para que ella lograra reaccionar. ¿Quién es ese tipo? ¿Por qué es así de mal hablado? Él podría ser el papá de Paul, no estoy segura pero, no quiero hablar por ahora de ese tema. Blas, es así de siempre, desde que su madre les abandonó, su padre era adicto a la bebida y no tuvo una buena infancia. Supongo que por eso él se porta así de feo siempre. Eso no le da derecho a tratar mal a otros, no todo tenemos una buena vida pero, debemos comportarnos de cierta manera como a nosotros nos gustaría que nos hubieran tratado. Sandro, me da miedo que ese chico vea a mi mamá. Decía ahora el pequeño Paul tirando del pantalón de este. Yami salió detrás el mostrador para tomarle e intentar que se tranquilizara. Iremos a la tienda de ahora en adelante cada tarde así cuidaremos de mamá. No Sandro. Exclamó esta poniéndose en pie para mirar a los ojos de aquel Zoroark, este era muy alto y debía alzar su mirada a él. No hace falta jeje, además, quizás a mi jefe le moleste que me traiga a mi hijo al trabajo. Yo quiero que estéis pintando viendo la ciudad, no os preocupéis que nada me va a pasar. Está bien, pero si algo sucede, debes llamar a la policía y después a mi, no me da confianza ese tipo pero nada. Yami se quedó sin saber cómo responderle, estaba algo sorprendida de que Sandro se preocupara así por ella y eso que acababan de conocerse. Solo habían tenido algunas conversaciones antes de ir al trabajo y después pero eran sobre Paul. Después de que llegara el chico que le cambiaba el turno, los tres regresaron al piso. Allí en la entrada, Yami le agradeció a Sandro por lo de hoy. No tienes por qué agradecerme nada, era lo que debía ser. Sandro es como mi papi jejeje. Acabó soltando el pequeño frente a ellos, y ese Zoroark se agachó para alborotar su cabello con cariño mientras le sonreía. Ainz pequeño Paul, seré todo lo que tú quieras y más. Y Paul le dio un gran abrazo con cariño sin que él lo esperase. Eso es tan fabuloso, mamá necesita de un papi porque es torpe torpe, que mejor que seas tu papi Sandro. Además a mamá le agrada mucho. Ay, pero que dices Paula jaja, pues claro que me agrada, por eso le contraté. No piensas mal ni nada Sandro. Sandro seguía sonriendo sin decir nada y después de que Susie llegara se despidieron. Mientras cenaban, Yami le contó todo lo sucedido con Blas y Sandro, lo genial que le pareció y todo, y esta no dudó en decirle lo que pensaba, pues ya se olía que estaba enamorada por completo. ¿Sabes qué pienso? Que deberías invitarle a salir este sábado por la tarde mismamente, yo cuidaré de Paul pues ya sabes que libro así que no te preocupes. Yami casi escupe todo lo que tenía en la boca al escucharla. ¿Cómo le voy a pedir salir? Si nena, solo inventa la excusa de que le quieres agradecer por lo de hoy y ya está. Le invitas a un café o lo que sea. Bueno, está bien. Pero oye, aún estoy sorprendida de que Blas haya aparecido, ¿estás segura de que fue con él con quien pasó todo aquello? No lo sé, bebí tanto, que todo es borroso, creí que era Kevin porque podía reconocer su cara, pero, Kevin es un chico bueno y Blas no lo es, aunque, Kevin tras enterarse de mi embarazo lo negó todo y se alejó de mí. Menos mal que ya no siento nada por él. De verdad que no me esperaría eso de Kevin pero si de Blas, ese es un chico malo que se aprovecharía de cualquier chica bonita como tú. En fin, no le des más vueltas a eso y se nemo tranquilas. Yami estuvo por un rato recordando lo que a duras penas podía de ese día pero enseguida Sandro invadió su mente. Estuvo pensando y más pensando en si quedar con él o no hasta que al final se lanzó a ello diciéndole que quería agradecerle lo que hizo por ella invitándole el sábado por la tarde a una heladería. Ansiosa esperaba su respuesta que llegó en nada, madre mía al ver que él había aceptado. Acordaron ahora y después Yami gritó por todo lo alto. Su amiga se sentía feliz de verla así de contenta, después de todo lo que pasó con su familia quería que ella siempre sonriera. Susy había pasado una mala época escolar en la primaria ya que vestía con ropas de hombre y se burlaban de ella pues no tenía buen estilo, nada más entrar en la secundaria y conocer a Yami, todo cambió, ella era linda y amable y le enseñó a cómo arreglarse. Le dio toda su amistad y siempre se lo iba a agradecer. Llegado el sábado por la tarde, Yami se doxó, se arregló el cabello dándose unas ondas en él, después, se la pasó por más de media hora mirando su armario sin saber qué escoger. Susy le decía que podría ponerse, al final escogió una blusita rosa pastel y una falda azul vaquera de esas que llegaban por la cintura a la moda y algo corta para que sus bonitas piernas lucieran más. No se olvidó de unos zapatitos blancos de tacón ancho, después se dio maquillaje suave y por último, perfume de vainilla. Mami vas a conquistar a papi Sandro así? Que dices paul? Aja ja, bueno, ojalá que si pudiera conquistar su lindo corazón, pero por ahora, quiero que nos lo pasemos bien. Ah, ya ya, anda y no desperdicies la oportunidad, yo veo futuro en esto así que, pórtate bien y enamora a tu Sandro con tus encantos. Ay Susy, tú también ajaja, bueno, que me marcho ya que hemos quedado en el parquecito que hay aquí cerca. Y es que nada más llegar, él ya estaba allí esperándola, vestido con otra de sus camisas abiertas, esta era blanca con unas rayas verticales color salmón oscuro y un pantalón negro ajustado estilo vaquero como su falda. Nada más verla, fue hacia ella y ambos perfumes que llevaban se mezclaron. Que bueno que ya estés aquí, estás muy bonita. Gracias Sandro, tú también estás guapo jeje. Le respondí a ella más nerviosa que nada intentando que no se le pusiera la cara rojita. Dime a dónde quieres que te lleve, iré a dónde más desees. No, yo te llevaré, es para agradecerte todo recuerda, soy la que quiere invitarte. Pero yo quiero pagar por ti, es lo que siento que debo hacer. Me gusta ser así. Le contaba mientras que paseaban por la calle. ¿Has tenido alguna vez novia Sandro? Logro preguntarle ya a mí con valentía. Estuve con una compañera de trabajo, pero no me sentía lleno y por eso cortamos la relación en poco tiempo. Vaya, yo, nunca he tenido novio, a pesar de que en el instituto era popular por mi apariencia, me llegaba algún chico con interés pero yo intentaba rechazarles con amabilidad, es que no me gusta hacer sentir mal a los demás. Además, me gustaba un amigo, creo que la cosa era bastante obvia pero no se lo llegué a decir aunque, todo acabó mal. Es una pena que dos amigos se separen solo por los sentimientos que uno pueda tener. Debiste pasarlo muy mal. No te preocupes por eso, pasó hace cuatro años y ya no siento nada. Son esos resquicios a veces que llegan a tu mente, pero te das cuenta que realmente ya no te importa esa persona y que puedes vivir bien sin saber de ella. Puedo entenderlo a la perfección. Después siguieron hablando de cómo les iba el día a día, y a mí hasta le enseñó algunos moretones pequeñitos de golpes que se daba. Te juro que no sé en qué momento me golpeé para tener este moretón de aquí. Es que son tantas veces las que me chocó con puertas y esquinas que no puedo recordar ajaja. Una vez hasta me hice un chichón en la frente, me puse a llorar porque me veía muy fea así y Susy me trató de calmar como pudo. Sandro estaba sonriendo mientras que la escuchaba hablar y ésta sentía que lograba su propósito una y otra vez. Al poco llegaron a una bonita heladería llamada la Jijonenka. Yami se pidió varias bolas de helado de diferentes sabores de los más extraños y Sandro uno de nata con nueces. Cuando mi abuelita vivía, siempre me llevaba cada sábado tras la escuela a comer unos helados aquí, hacía tantos años que no vendía. Quisiera ir a lugares lindos con seres importantes. Decía para tomar otra cucharada de helado de menta con chocolate, Sandro estaba muy atento a todo lo que le decía así hasta que ella le preguntó por su familia. ¿Cómo eran ellos Sandro? Mis padres vivían a las afueras de la ciudad, ellos eran cerrados de mente y querían que fuera el Pokémon de algún humano pues pensaban aún que ellos eran superiores a nosotros. No comprendían que quería ser libre y vivir a mi modo, ser profesor por ejemplo. Recuerdo como se puso mi padre cuando le dije que iría a estudiar a la ciudad, desde ahí me dijo que ya no era hijo suyo, mi madre también me rechazó. Y bueno, desde entonces he estado solo. Siento mucho todo, no debí preguntar pues quizás ahora te sientas algo mal recordando. No te preocupes por eso, refugiarme los libros y la pintura me ha hecho superar aquello. Por cierto, tengo mucha curiosidad también de saber por tu familia, el por qué decidiste vivir con tu amiga Susy teniendo al pequeño Paul. Yami soltó la cuchara en la enorme copa. A pesar de sentirse muy mal por el pasado, sentía que debía ser sincera con Sandro si quería algún día tener una relación con él. Quisiera contarte cosas de mí, la verdad es que, mis padres no me buscaron pero aquí estoy jeje. Mi hermano mayor es el que le daría todo, yo siempre, fui muy torpe, para los estudios, para la música, para todo y no veía un futuro en mí. Mi embarazo. Bueno, mi padre me había dicho que era un inútil porque no saqué buenas calificaciones en el primer año de bachillerato, le había dicho ya muchas veces que le daba todo mi esfuerzo pero yo no podía dar más. Él no comprendía que no soy una chica inteligente como mi hermano o él, por eso, decidí irme a una fiesta que algunos de mi clase habían organizado ese fin de semana. Quería olvidar todo, jamás había bebido y decidí que esta sería mi primera vez. Fue un grave error, yo, no sabía ni en dónde estaba, ni con quién estaba, tengo vagos recuerdos del que era el amigo que me gustaba, Kevin, y de su hermano, Blas, recuerdo también que deseaba ser rebelde y que algo más pasara con Kevin, pero, sentí arrepentimiento en todo momento, no estaba segura de si pasó o no hasta despertar en aquel baño sobre las 5 de la madrugada. Había jóvenes borrachos por ahí y a mí me dolía mucho la cabeza teniendo lagunas. Estaba completamente sola y decidí volver a casa además que me sentía algo dolorida también. Ya imaginarás cuando me fui a duchar lo que descubrí. Y peor con el tiempo al saber que estaba embarazada. Se amó una gorda, ni Kevin ni Blas reconocieron haberse acostado conmigo, y como eran gemelos imagínate, siempre les había diferenciado pero estando en ese estado era muy fácil haberlos confundido pues, recordaba sus caras pero no su ropa ni peinado. Mis padres se pusieron letales, me dijeron guarra y cosas peores y mi padre fue el que me echó diciendo que acabaría siendo una deshonra para esa familia si seguía con ellos. Fue Susy la que me acogió en su pisito, mi mejor amiga desde primero desencudaría. Para mí ella es como mi hermana, la quiero demasiado. ¡Ay! Ahora que te he contado todo, me siento tan avergonzada por lo sucedido. Debes pensar que soy una chica muy tonta. Yami miró hacia un lado algo preocupada por lo que Sandro pudiera responderle al saber toda la verdad sobre ella. No imaginó que este llevaría una de sus garras a su rostro haciendo que ella pudiera mirarle a los ojos. Eso no es así Yami, no eres una tonta. Eras muy joven, estabas dolida, todos estando así hacemos alguna locura. Anda, vamos a terminarnos estos helados para que paseemos por el prado, quiero que veas las lindas flores para no pensar más en el pasado. Sandro, gracias por ser así, de verdad que me animaste. Y algo emocionada siguió comiendo de su super helado mientras que él la miraba fijamente. Después dieron un largo paseo hasta llegar a ese prado, era un parque enorme con fuentes, una iglesia antigua pero bonita y muchísimas flores en los jardines que había. Por un instante mientras caminaban juntos, sus manos se rozaron y Yami se puso nerviosa imaginando que él las tomaba aunque no fue así. Un tumulto de gente les llamó la atención, se acercaron a ver, parecía ser que estaban organizando un concurso de comer ramen picante y quien ganara se llevaría unas entradas para ver la nueva película de Detective Conan. No puede ser Sandro, ese anime lo adora Paul, tengo que participar, además, a veces he comido picante, seguro está fácil. Puedo participar yo por ti si deseas. No jeje, quiero hacerlo yo, soy muy comilón aunque no lo parezca y el ramen me gusta bastante. Sandro sonrió recordando todas las bolas de helado que se había comido hacía solo un rato. Yami se apuntó al concurso y a los pocos minutos, este comenzó. La pobre se sorprendió pues era más picante de lo que esperaba, tenían un vaso de agua pero intentó no beber para terminar lo antes posible. Sandro volvía a sonreír viendo lo brutona que comía aquella chica, estaba dejando atrás a todos los contrincantes, hombres grandes y hasta uno que parecía un Snorlax por su apariencia. También había un Lickitung que devoraba todo con su super lengua pero nada pudo hacer contra Yami. Fue la ganadora por lograr comerse más cuencos que los demás y le regalaron dos entradas para la película. Yami por Dios, ¿cómo puedes comer tanto? Estoy sin palabras. Le decía él aún sorprendido. Mi abuelita decía que tenía un agujero negro en el estómago así que, ahí está la respuesta. Sandro volvió a reír pero en ese momento, Yami llevó su manita a su pancita. ¿Te sucede algo? Me duele, quizás es que, comí demasiado picante y realmente no estoy acostumbrada a comer cosas tan potentes. Mi casa está cerca, vamos allí, te daré algo de medicina que tengo para estos casos. Y no esperó que él la tomara en sus brazos, allí, delante de todo el mundo. Sandro, no hacía falta, creo que podría caminar hasta tu casa. No, te estabas retorciendo, no te preocupes porque te lleve, ahora es más importante tu bienestar. Yami ya no sabía qué responderle, le dolía demasiado el vientre pero al mismo tiempo, estaba muerta del amor, viendo lo que él acababa de hacer, se sentía como en un drama romántico. A los 10 minutos llegaron al piso de Sandro. Este era muy bonito, con muebles de madera y todo lleno de estanterías de libros. La llevó a una de las habitaciones para tumbarla en la cama y después fue a por los medicamentos. Se los tomó con un poco de agua y después, este se tumbó a su lado rodeándola por la espalda, tomando su vientre con sus garras, haciendo que casi le diera un patatús. Muchas gracias por todo Sandro, ¿cómo voy a agradecerte lo que estás haciendo por mí? Ya bastante con lo del otro día. No agradezcas nada en serio, es lo que debía ser. Yami se quedó en silencio, sentía los cálidos brazos de Sandro rodearla y eso la dejaba loca. El dolor de vientre poco a poco se fue yendo pero ahora sentía algo extraño en él, algo extraño, que terminó siendo un pedete sonoro y hasta con un poco de olorcillo. Yami gritó por todo lo alto escondiéndose bajo las mantas de la vergüenza que estaba pasando. No oro, y encima con aroma del feo, ay madre mía que horror. Gritaba ella ahí escondida. No pasa nada Yami, son cosas normales, anda y sal o te morirás de calor ahí abajo. Y al rato pudo asomar su cabecita, su cara estaba más roja que nunca y Sandro tenía una expresión de tipo serio. Yo, yo, necesito ir al baño Sandro, creo que es urgente. Anda venga, te acompañaré. Al fin logró salir debajo las mantas y acompañada por aquel Zoroark, fueron al cuarto de baño, este la dejó sola y se fue a preparar un té de bayas que la hiciera sentir mejor del vientre. Yami ya llevaba más de un cuarto de hora en el baño y no salía, así que este acabó llamando a la puerta. ¿Te sigues sintiendo mal Yami? No, no es eso, es que... Verás. E intentaba ventilar el baño abriendo la ventana. Si abro la puerta y hueles lo que hay aquí, Sandro, me odiarás para siempre. En ese momento Sandro se echó una carcajada. Joro, no te rías, te lo digo en serio, el olor es peor que el de un garbodor, debo ser un coffin por dentro Sandro. Ajajajaja, te digo que no te preocupes por eso, el comer tanto picante te sentó mal y es algo normal el olor. Anda y sal del baño que te preparé un té para que te sientas mejor. Bueno vale, pero solo espera que el olor se desvanezca un poco, te digo de verdad que podrías morir debido a los gases mortíferos que hay aquí. Sandro ya no paraba de reír, llevaba mucho tiempo sin hacerlo y esa humana estaba sacando ese lado suyo que parecía haber olvidado, como cuando era un pequeño zorua y todo estaba bien. Después de tomarse el té, ella se quedó mirando todos los hermosos cuadros que tenía y también la cantidad de libros que era inmensa. Hasta había cuadernos en donde él le explicó que escribía cuentos para niños y jóvenes que algún día desearía publicar. Este le leyó uno de ellos basado en caperucita roja pero con mucha fantasía que él había imaginado. Sandro, de verdad eres maravilloso, haces cosas muy lindas y el mundo debería saber de ti. ¿Por qué no volviste al instituto? ¿Sería genial que los niños aprendieran de alguien como tú? Sandro se sentó en el sofá algo cabizbajo. Allí me acabaron menospreciando por el hecho de ser un Pokémon, algunos profesores me miraban con malos ojos y sentían envidia de mí. No lo dejé por eso, sino porque tras recuperarme de mi enfermedad, me dijeron que no volviera, que ya habían encontrado a un sustituto humano. Monstruos horribles, como quisiera ir ahora a cantarles las 40. Vamos, que no me iban a callar. Yami estaba realmente furiosa de escuchar aquello y se golpeó en la palma de su mano con el puño de la otra pero Sandro, la tomó del brazo para hacerla sentar sobre sus muslos cosa que le hizo poner su corazón a mil. Este apartó un poco su cabello para ponerlo tras su oreja. No quiero que te enfades por eso que te he contado, déjalos, si no me hubieran despedido, no sería ahora la niñera de Paul. Du, bueno, tienes razón jeje. Anda, volvamos ya a tu casa, seguro Paul está deseando ver a su mamá. Y Sandro insistió en ir junto a ella hasta allí pero Yami le dijo que no se preocupara, que tomaría el bus para llegar antes. Llegó de nuevo el lunes, Yami estaba en su trabajo y cual fue su sorpresa, al ver que Kevin, entraba en la tienda. ¿Kevin? Hola. Siento no haber aparecido antes, me enteré por mi hermano que trabajabas aquí y quise venir a verte. Pasaron muchos años, demasiados. Lo siento, me sentí muy mal por lo del pasado y no me atreví a ir a verte. Fui un tonto que no quería problemas porque bastante tenía con mi padre siempre viviendo por ahí. Ahora trabajo en un local que lleva a mi tío, este nos cogió para trabajar a Blas y a mí hace dos años. ¿Club Kiber Sueño, te suena? La verdad es que no jeje, estuve estos años cuidando de mi hijo que hasta me olvidé de socializar y de salir por ahí. Entiendo, y en fin, creo que sería bueno pasarnos nuestros números. Si algún día necesitas ayuda, puedes venir a mí. Yo debo irme ahora. Tras haberse pasado los números, Kevin se marchó. La verdad es que era idéntico a su hermano solo que este tenía un lunar en la mejilla pequeñito y su cabello era más largo. Yami se quedó pensando en lo sucedido. Su corazón ya no se encendía como en un pasado, el único que aparecía en su mente era Sandro todo el tiempo. Al regresar a casa, aquel Zoroark le contó que fueron a ver la película de Detective Conan y que se lo pasaron muy bien. Si mis deducciones son correctas, Mami es una torpe y además le gusta papi Sandro. Soltó Paul por todo lo alto. Yami se quedó súper avergonzada. ¿Pero qué cosas dices? Ayajajaja, no le hagas caso. Pero Sandro estaba sonriendo y la pobre Yami tenía las orejas ardiendo. Esta rápido le llevó a la entrada pero se llevó por delante un juguete de Paul y se hizo daño en el de Domenique. Déjame ver tu dedito. No no, estoy bien, anda, que debes estar ardiendo, regresa a tu casita jeje que ya nos veremos mañana. Y casi le echa a la fuerza, Susie que recién llegaba lo vio todo y mientras cenaban, le contó lo que pensaba. Yo creo que para Sandro son muy oblios tus sentimientos. Anda ya, jajaja, no lo creo, sí. No te hagas la inocente, además parece que le agradas mucho también. ¿De verdad crees eso? Ay madre mía, ahora que recuerdo, Kevin apareció en la tienda. No me digas, seguro Blas le dijo, menudo aguas fiestas. Me pidió disculpas, la verdad es que fue muy amable pero, yo ya no siento nada por él, no fue nunca amor real porque le olvidé enseguida. Verle no provocó ninguna reacción en mi corazón. Mejor, solo espero que vuelva a ser el mismo chico bueno de antaño, en verdad fue muy cruel la manera en la que te trató. Esa noche Yami pensó y más pensó en Sandro, quería saber si era amor real, se ponía a recordar cuando le dijo que tuvo novia, los celos que sintió, cuando estuvieron en la misma cama, la manera en la que su corazón se aceleró. Él era diferente, era como siempre se había imaginado a su hombre ideal. Llegado el día siguiente, tras dejar a Paul en el colegio y hacer las compras, recibió un mensaje de Kevin que la invitaba a salir. Dejó la comida hecha y quedaron en un bar, allí se pusieron a hablar un poco de cómo les fue esos años. Siento mucho que tengas que haber cuidado del pequeño tú sola, tus padres fueron muy crueles echándote así. Y es que, de verdad que te pido disculpas por cómo me puse contigo cuando pensaste que yo o mi hermano éramos los padres, era un tonto en ese entonces, un chico inmaduro de 16 años. No te preocupes, todo quedó atrás ya, lo bueno es que ahora somos amigos de nuevo. La verdad es que me gustaría saludar a Paul, ¿puedo? Claro que sí, en un rato saldrá del colegio. Tras pagar las bebidas, los dos fueron hasta la escuela en donde Paul estudiaba, nada más ver a su mamá, se abrazó a ella y Kevin después, se acercó para tomarle en sus brazos. Vaya como pesas, estás hecho todo un campeón. Pero Paul se quedó en silencio mirándole muy serio. Jeje, supongo que eres de pocas palabras. En realidad es un charlatán, pero supongo que es porque no te tiene confianza. Lo comprendo, es la primera vez que nos vemos, en fin, os llevaré hasta vuestra casa. No te preocupes, la escuela está 5 minutos de donde vivimos. Está bien, en fin, me marcharé entonces, que el día os vaya muy bien, hasta otra. Ha sido un placer que volvamos a encontrarnos. Y cuando al fin se alejó, Paul tiró del vestido de su madre. Mamá, ese chico se parece al que te trató mal el otro día, no me agrada. Jeje, pero ese no es el chico malo, este es Kevin, su hermano gemelo, ellos son casi idénticos pero de diferentes personalidades. Aún así no me agrada Jun. Yo solo quiero dejarme coger por papi Sandro. Él es genial y me ayuda a escribir buenas historias. Si lo sé, Sandro es maravilloso. Pasaron las horas, ya faltaba poco para que él llegara, pero afuera se puso a llover bastante de repente. Nada más llegar, Yami al verle totalmente empapado, le dijo que fuera a darse una ducha rápida, que le pondría a secar su ropa después. A los cinco minutos, le vio salir del baño tan solo con un toallín alrededor de sus caderas y esta casi le da un patatus. Papi Sandro desnudo, papi Sandro desnudo. Paul por favor, no digas eso, Sandro, te traeré un albornoz para que estés más cómodo. Yami fue a por él, su cara estaba más roja que una valla tamate, pero intentó tranquilizarse aunque le fue difícil, pudo ver sus fuertes muslos, su torso marcado y eso le producía fiebre intensa. Toma Sandro, voy a tomar tu ropa. Cuando se seque bien póntela, ojalá tuviera algo que prestarte para que no estés en albornoz. No tranquila, estoy bien así, es grande y me queda justo para mi cuerpo. Venga, debes ir al trabajo o llegarás tarde. Esta le hizo caso, no quería estar demasiado cerca de él para que no viera su cara roja y cuando tendió su ropa se marchó. Estaba Yami en babia pensando en Sandro cuando le vio salir de la ducha, pensaba que fue un día maravilloso a pesar de que el cielo estuviera nublado, que no esperó que recibiría la visita de Blas junto con ese Conkeldur retomando de nuevo una bebida. Veo que te viste con mi hermano, por lo visto, algo despertó en él cuando le hablé de ti. Eso ya no importa, ahora el tiempo pasó y es tarde. Blas golpeó con su puño en el mostrador haciendo que ella se asustara. ¿Sabes? No soporto a las mujeres, se creen que pueden hacer lo que les dé la real gana como mi madre hizo. Deberíamos echar un combate Pokémon para que se te bajen los humos. Sandro no va a combatir, los Pokémon no son armas de guerra que usar para desfogarse. Qué estúpida, debes tener miedo pues tu Zoroark parece estar algo mayor. Yami ya no pudo más de la furia que aquel tipo le había provocado en ella y le apartó las manos del mostrador. Cállate la boca, Sandro es perfecto, muy fuerte y genial. Blas echó un poco hacia atrás con una expresión de no querer creerse aquello. Será mejor que dejes de gritar, podrías armar un buen jaleo como te vea tu jefe. Yo ya me marcho, hasta se me han quitado las ganas de beber. Luismi, vámonos. Yami se quedó temblando un poco, en verdad Kevin era todo lo contrario a Blas, no quería aceptar que él pudiera ser el padre de Paul. De regreso a casa, le llovió un poco encima quedándose su cabello húmedo y metiendo su pie en un charco. Pensaba que su día terminaría mal pero recordó que aún vería a Sandro una vez más al llegar. Y así fue, se los encontró jugando con unas espadas de juguete. Paul llevaba un abrigo atado al cuello a modo capa y Sandro el albornoz. Yami logró reírse al verlos y pudo olvidar el mal trago de hacía rato. Mami es la princesa en apuros, la rescataré del zorrito feroz. Decía el pequeño, y ésta se unió colocándose una toalla del baño de las grandes que llegaban hasta el suelo y cogiendo una cucharón de la cocina. Apuesto a que no sabéis que soy la princesa guerrera, nadie puede conmigo. Y se puso a hacer unas poses muy graciosas haciendo que ellos rieran pero pisó la toalla y casi cae de nuevo pues Sandro fue el que logró sostenerla como aquella vez. Mami torpe, sabía que acabarías en las garras del zorrito feroz. Pero Sandro desató la toalla de su cuello para secar un poco su cabello. Debes secarte o pillarás un resfriado además, tu ropa también está húmeda. Y Susi llegó de nuevo en el momento oportuno viendo la escena. Yami se fue a cambiar de ropa enseguida. Cuando Sandro se marchó, se quedaron hablando mientras cenaban de todo lo sucedido. Susi ponía a caldo a Blas por haber molestado de otra vez y luego le comentó de nuevo que Sandro parecía interesado en ella. Cuando llegó el jueves, Yami despertó con bastante fiebre y tuvo que avisarle a su jefe que no podría asistir al trabajo ese día. También le avisó a Sandro para que no fuera en la tarde pero este le respondió que iría ahora mismo, que estando enferma no podría cuidar de Paul. Ella estaba tan mal que no tenía ánimos ni de arreglarse y estaba aún con el camisón. Por eso, Sandro nada más llegar, llevó al pequeño a la escuela tras darle el desayuno y después fue a comprar unas cosas para regresar al piso de Yami. Esto te pasó por no llevar paraguas el otro día. Ay, pero fue una lluvia de nada, no pensé que enfermaría. Además, no quiero que mires demasiado mi cara, hoy no traigo maquillaje y me salieron ojeras. Para mí te sigues viendo hermosa. Y Yami se giró en su cama, aunque con la fiebre su cara ya estaba algo roja así que no había problema con eso. Sandro sacó de las bolsas unas hierbas que hacían que la fiebre bajara al hacer una infusión con ellas. Mientras se hacían, le puso un paño en la frente tras haber lavado un poco su carita con el agua fresca. También traje medicamento para que la fiebre baje. Ainz, si es que debiste llevar un paraguas, viendo que el tiempo estaba mal. Es que pensé que no llovería más, siempre me pasa igual, acabo empapada pero nunca me había dado fiebre por mojarme. Siento ser una carga en tus horas libres, te pagaré más por esto. No, no quiero que me pagues, no eres ninguna carga, soy yo el que decidí venir a cuidarte. Anda, que ya pronto estará la infusión. Tras tomársela, Sandro tomó unas hojas que había en el salón, era una historia de las que Paul había escrito con su ayuda, y se puso a leérsela a Yami. Trataba de un salamence que la secuestraba pero aquel Zoroark lograba rescatarla. Había partes cómicas incluso y esta río un montón con las ocurrencias que tenía su hijo. Al rato se quedó completamente dormida y Sandro tomó un lápiz de joyo y un folio para ponerse a dibujarla mientras dormía. Estuvo un buen rato así hasta que terminó y se quedó mirando su carita. Ella se despertó viendo los hermosos ojos turquesas que tenía él y su corazón dio un vuelco. ¡Ay Sandro, qué vergüenza! ¿Por qué me mirabas dormir? Espera un momento, ¿me has dibujado? Exclamó viendo el dibujo en la mesilla. Te veías calmada y linda dormida, por eso no pude evitar dibujarte. Jo, debiste haberme despertado, te habría hecho algunas poses. Ajajaja, anda, descansa un poco más, mientras, iré haciendo la comida. Pasaron las horas y Sandro dejó preparados unos delciosos platillos para después ir a por Paul. Ya en la tarde sobre las 6, Yami recibió un mensaje al móvil fue a mirar y era de Kevin. Le pareció extraño no verla en la tienda y ella le explicó que estaba enferma. Al final le dijo de ir a su casa y este se sorprendió de ver allí a ese Zoroark. Jeje, este es Sandro, es el Pokémon que cuida de mi Paul mientras trabajo, y hoy como enfermé, quiso también cuidar de mí. Sandro, te presento a mi amigo Kevin. Encantado de conocerte. Le dijo Sandro educadamente. Lo mismo digo, es bueno que Yami tenga a alguien que cuide de ella en momentos así. Mira, te traje zumos de vallas que son muy buenos para bajar la fiebre. De verdad te lo agradezco en serio, no tenías por qué. Para eso soy tu amigo, además también le traje un cochecito a Paul. Y de una bolsa lo sacó, era pequeño y de color rojo así descapotable, y se lo entregó al pequeño que no dijo nada. Paul, ¿qué se dice? Gracias. Terminó diciendo a regañadientes mirando hacia un lado. Ya verás como todo cambia cuando te coja más confianza Jeje, no te preocupes por esto. Es que a mí los juguetes de niños ya no me van, prefiero escribir o hacer teatros con papi Sandro. Y enseguida se abrazó a él. Lo puede entender Jeje, la próxima vez pensaré en un regalo mejor que seguro te va a gustar. En fin, me alegro que estés bien cuidada, yo debo regresar a mi trabajo para preparar unas luces no sea que mi tío se enfade por llegar tarde. Recuerda que si necesitas ayuda, solo llámame. Y se marchó de allí. A la hora de cambiar de turno, Yami se encontraba en la habitación donde tenían las taquillas en las cuales dejaban el delantal de la tienda, el jefe apareció tras ella dándole un buen susto. Te he visto pocas veces y siempre me has parecido una preciosidad. Señor, no entiendo. No te hagas la inocente, me entiendes perfectamente. Y este con descaro, llevó su mano a uno de los pechos de Yami y esta le apartó bruscamente de un empujón. El jefe enfureció en ese momento y la agarró con fuerza. Eres una zorra rebelde, ¿acaso así crees mantener tu puesto? Vaya vaya, fuiste mamá joven, seguro porque andabas muy suelta de cascos. Ah, déjeme en paz, prefiero perder mi trabajo antes que soportar que un cerdo como usted me babosee. Aquel mal tipo levantó su mano para golpearla pero Sandro apareció sosteniéndole para después echarle al suelo de un golpe con su garra rasgando toda su ropa pero sin herirle. Maldito desgraciado, si tuviera aquí a mi Pokémon te ibas a enterar de lo que es bueno. Le juro que si toca un solo pelo de Yami otra vez, le dejaré en lo peor y no me importa que me pase después. Y tras eso, dejó a ese hombre aterrorizado en el suelo sacando a Yami de ese lugar. Esta nada más al ir, se abrazó fuerte a él aterrada. Sandro, no sé qué habría hecho si no vienes, de verdad, son tantas cosas las que has hecho por mí. No es nada, solo estaba preocupado de que salieras tan tarde, por eso decidí ir a recogerte mientras que Paul ya estaba acostado, como Susie está en casa pensé que estaría todo bien. Ya no quiero que vuelvas más a este lugar Yami. No lo haré, buscaré otro trabajo estos días pero, como ya no estaré fuera de casa en las tardes, no tienes por qué venir a cuidar de Paul. No importa, vendré y no hace falta que me pagues, simplemente cuenta como una visita de un amigo que quiere veros. Yami se sintió muy emocionada por aquello y aceptó. Cuando llegaron a casa se despidieron, en verdad quería que él estuviera esa noche junto a ella, pero no se veía con el valor de pedírselo. A la mañana siguiente fue buscando trabajo sin resultado, pues siempre pedían experiencia y ella no la tenía. Se sentía desilusionada hasta que su querido Zoroark llegó en la tarde y este les invitó a dar un paseo. Fueron a un gran parque con muchos árboles y un estanque hermoso con algunos Pokémon de agua como Vaporeon o Dackelt. Había también algunos luchando entre ellos para medir sus fuerzas y aumentar su poder. Combatir no era algo habitual, en un pasado los humanos al creerse superiores, les hacían echar batallas para creerse los mejores. Si su compañero Pokémon lograba vencer pero ya casi no se hacía. Me pone triste que aún haya humanos que hacen luchar a sus amigos Pokémon. Pienso lo mismo Yami, aunque tengamos esos poderes, no quiere decir que sirvan para enfrentarnos entre nosotros. Anda, vamos a sentarnos sobre la hierba para tomar la merienda. De la mochilita que Yami traía, sacaron unos deliciosos sándwiches que ella había preparado siguiendo un tutorial como siempre hacía aunque Sandro le ayudó bastante. Estaban tranquilos comiendo cuando un tipo alto y fuerte apareció junto con un árboles retándoles a un combate. Lo siento señor, nosotros no echamos batallas Pokémon. Le respondió Yami. Pero este insistió demasiado molestando a Paul que quería comer tranquilo. Papi Sandro, echa ese tipo de aquí, no puedo disfrutar de la merienda. Y Sandro se puso en pie diciéndole que se marchara de una vez. El Arbok siguiendo las órdenes del tipo, fue a lanzar una bomba fango pero aquel Zoroark se puso en medio para que ni Yami ni Paul se mancharan quedando todo sucio. Enfadado por la insistencia de ese tipo, les lanzó un pulso noche para que se alejaran dejando impactada a Yami porque no sabía que tenía tal poder. No veas como huyeron viendo que Sandro tenía un nivel muy alto. Sandro, jamás imaginé ver un poder así, estoy tan sorprendida. Pensé que nunca habías luchado. Le dijo Yami que aún tenía cara de sorpresa. En verdad me gusta entrenar desde que era muy joven, quería ser fuerte para poder defenderme en este mundo además de mantener mi físico. En mis ratos libres siempre trato de cuidarme y hacer ejercicio, también practicar mis movimientos. Hay que hacerse fuertes no para pelear, sino por nosotros mismos y para proteger. Aunque, acabaste todo suciojo, antes vamos a mi casa, te daré un buen bañito. Sandro pareció ponerse un poco nervioso por aquello pero intentó ocultarlo. Se quedó en calzoncillos dentro de la bañera, primero se dio un enjuague rápido para quitarlo más gordo y después llenaron la bañera para que fuera confortable. Yami con un champú de olor a vallas dulces, comenzó primero a lavar su largo cabello, este era brillante y a pesar de las canas que tenía, se notaba sano y cuidado. Después fue a su pecho peludito, le restregó con cariño a pesar de estar nerviosa por tocar su cuerpo y verle semidesnudo. Sandro estaba realmente serio por aquello, así, mientras que ahora restregaba su espalda y terminó por llegar a la zona del calzoncillo donde ella se detuvo ya hasta acalorada. Sandro tomó sus manitas con cuidado para apartarlas. No te preocupes Yami, terminaré yo solo de bañarme, ya hiciste bastante por mí. Vale jeje, entonces mientras tomaré tu ropa para lavarla, ahí tienes el albornoz del otro día. Y Sandro se quedó solo en el baño. A la media hora salió, estaba un poco despeinado de haberse quitado la humedad del cabello y Yami rápido fue a tomar un cepillo para peinarle. Este seguía serio sintiendo como ella cuidadosamente pasaba aquel cepillo para no hacerle daño. Ah si, tan rico que hueles ahora con mi champú. Aunque siempre adoro tu perfume de hombre juju. A mi, también me gusta el tuyo de vainilla. Respondía el cortado. Yami le dio un gran abrazo emocionada, no se esperó a hacer aquello pero tuvo el valor aunque luego le pidió disculpas por ello. Esa noche, cenaron juntos además que su se había traído soju para que bebieran un poco. Ya te vale, y si men borracho pasan cosas raras. Le decía Yami. Si pasan cosas raras todo será más divertido. Además, solo estamos nosotros cuatro, nada te pasará. Sandro, ¿bebes a menudo? Solo de vez en cuando. Juno, entonces, ¿solo soy yo aquí la borracha? Vaya, pero bueno, por un poco que bebáis hoy no os pasará nada. Hay que disfrutar de la noche. Total, que Yami acabó como una cuba, bailando y todo con música que le gustaba y no lo hacía nada mal. Papi Sandro, creo que tendrás que quedarte a cuidar de mamá, tengo algo de miedo de que se dé algún golpe de los grandes así. No te preocupes Paul, además mi ropa sigue húmeda, esta noche me quedaré aquí y procuraré que a mamá no le pase nada. Y cuando el pequeño ya estaba durmiendo, Yami estaba ya medio sopa y Susi le dijo a Sandro con picardía que sería bueno que la acompañara esa noche. Este la tomó en sus brazos para llevarla a su habitación que era bastante pequeña. La cama no era muy grande por esa razón y tenía todos los muebles muy juntitos, aún así, era acogedora. Al tumbarla, ella alzó sus bracitos con los ojos cerrados rodeando el cuello de Sandro. Papi Sandro es genial, como me gusta Papi Sandro. Yami. Y esta abrió sus ojos mirándole fijamente con una linda expresión. Sandro se estaba muriendo por ella y al final esta sin que esperar a aquello, besó su morrito con ternura. Después, deslizó su manita dentro del albornoz para tocar su torso. Eres tan sexy y linda mi papi, me gusta mucho acariciar tu cuerpo. Y es que el pobre ya no sabía cómo reaccionar. Yami terminó por incorporarse un poco para quitarse la blusita que llevaba y la falda quedándose en ropa interior. Jeje, es que, tengo mucho calor de repente. Papi Sandro, ¿te gustaría jugar con Yami? No sabes cómo lo deseo, pero, no está bien esto, has bebido mucho y me sentiría un aprovechado. Pero Papi, ¿me vas a dejar así? Al menos, bésame, dame unos mordisquitos con tu boca que tan loca me vuelve. Sandro no pudo controlarse llevando su morrito al cuello de esta, mordiéndola una y otra vez. Después, bajando a su vientre besándolo con cariño y deseo mientras que con sus grandes manos rodeaba su cintura pequeñita. Terminó por llegar a sus muslitos quedándose por un rato en el izquierdo clavando allí sus colmillos tratando de no dañarla. A mi Papi, me gusta mucho, muérdeme más por favor. Sandro obedeció y la mordió con un poco más de presión así hasta que acabó de nuevo en su boca mientras que ella bajaba sus calzoncillos. Dudó por unos instantes porque no quería ser un chico malo, pero ella se lo pedía más y más, con esos bonitos ojos grises como dos lunas que le miraban fijamente. Terminaron haciendo el amor aquella noche, y a pesar de que Yami estaba bebida, pudo controlarse para no terminar gritando por todo lo que estaba disfrutando. Se durmieron súper tarde y Yami despertó de golpetón a la mañana siguiente con un tremendo dolor de cabeza. Ay madre mía, y tenía que haber llegado a Paula a la escuela. Dijo en lo alto, Sandro entró en ese momento con un tazón de caldo que había preparado. Ya le he llevado yo no te preocupes. Y de pronto le vinieron los recuerdos de esa noche, ahí se miró viéndose desnuda y terminó por pegar el mayor de los gritos poniéndose bajo las mantas. Ay madre mía Sandro, ¿cómo pude pedirte tal cosa? Debes pensar que soy de lo peor. Tú, tú y yo, nos, nos hemos acostado. Tranquila, me siento bien por lo sucedido. ¿No piensas mal de mí ahora? Seguía diciendo ella sin dejarse ver. Nunca pensaré mal de ti Yami, anda, tómate el caldo que te preparé para la resaca, es realmente efectivo. Te dejaré sola para que te vistas, además debo regresar a mi casa para hacer tareas. Va, vale Sandro, hasta luego. Cuando al fin se marchó, Yami se quedó pensativa en todo lo sucedido. Si Sandro se lo hizo por amor, o solo por el calentón del momento. Si ahora podría estar nervioso o si la relación con ella cambiaría. Las escenas de lo sucedido le venían a cada momento, a diferencia de cuando tenía 16 y pasó aquello, es que aquí estaba más consciente. Recordaba los besos de Sandro, como se lo hizo, su manera de morderla que la hacía delirar. De verdad que sintió tanto amor, que no sabía qué pensar. Y no veas cuando se lo contó a Susy, tuvo que llamarla para decirle todo a la hora en la que ella descansaba para comer, le decía que estaba segura de que él la amaba. Pero luego volvieron esos pensamientos oscuros, no tener trabajo y dejar que su mejor amiga la mantenga, eso la hacía sentir horrible, quería ser una mujer de provecho. No hubiera dejado de pensar aquello, si no fuera por Kevin que la mandó un mensaje. Recordó cuando él le ofreció ayuda así que, le comentó que había sido despedida de su trabajo aunque no le dio detalles. Este le dijo de quedar, así que le pidió a Sandro súper nerviosa todavía que por favor cuidara de Paul. Cuando vio la cara de Sandro, se le enrojecieron las mejillas, Sandro sonrió por aquello porque era demasiado notorio por su blanca piel. Sandro, no te rías, sigo muerto del corte por lo sucedido, no sé de qué manera mirarte a los ojos sin morir de la vergüenza. Este la tomó de las manitas con las suyas tan grandes, haciendo que ella clavara sus ojos en los suyos. No pienses más en el apuro, fue algo maravilloso, quiero que estés tranquila conmigo ¿vale? Está bien jeje, bueno, me iré a ver a mi amigo Sandro, te juro que en cuanto encuentre trabajo te pagaré, hasta luego mi Paul. Y tras besar a su hijo se marchó de allí lo más rápido que pudo pues ver a Sandro la seguía poniendo nerviosa. Luego, Kevin la acabó llevando al Club Kiber Sueño. Por lo visto era un local así como una discoteca pero incluía gogos que bailaban de manera sugerente con poca ropa. El puesto de bailarina es perfecto para ti, todavía recuerdo todos los bailes de fin de curso, lo hacías muy bien, además con tu belleza ganarás mucho dinero. La verdad que no esperé esto Kevin. Lo siento por no ser específico, pero te digo en serio que te estoy dando una oportunidad. No quiero que lo pases mal por la falta de dinero. Quiero cuidar de ti y de mi hijo pues ahora ya senté la cabeza. Y a mí se echó hacia atrás al escuchar aquello. ¿Cómo? ¿Tú fuiste el de aquella noche? Así es, fue una locura de adolescente, aunque en verdad siempre me pareciste una belleza y te apreciaba pero no pude evitar hacer aquello. Ahora quiero que estés bien, cuidar de mi hijo, que no le falte de nada. Tener una oportunidad como padre. ¿Qué piensas? ¿Aceptarás el trabajo? Dame un momento para pensarlo. Lo cierto es que estaba en shock, no sabía que pensar ya de Kevin, si realmente era en serio que se preocupaba por su hijo, debía aceptarlo sí o sí, no quería que los demás en el colegio, siguieran viendo raro por ver a un niño sin padre, pensó, que quizás era lo más recomendable. Aunque Sandro le venía a su mente una y otra vez pero de nuevo, Susy cuidando de ella, el deber mantenerse por ella misma que es que, acabó por aceptar aquello y sobre todo por Paul. Kevin la llevó al despacho del jefe que nada más verla le dijo que era perfecta. Una de las gogos la llevó para explicarle qué debía hacer, no era nada complicado el bailar, solo algunos movimientos sugerentes con poca ropa siguiendo a la música un poco. El horario era de 8 y media hasta las 12 de la noche para ella pues se iban turnando las chicas aunque también había hombres. De camino a casa, no dejaba de pensar en qué hacer con Sandro, le amaba demasiado, no sabía cómo iba a reaccionar. Él sí le decía de trabajar en un lugar así pues, tampoco sabía de sus sentimientos por ella a pesar de todo el amor que sintió aquella noche. Sandro, ha encontrado trabajo al fin jeje. Le dijo nada más llegar mostrando alegría. Eso es demasiado maravilloso y dime, ¿en dónde es? Bueno, es en una discoteca, entro a las 8 y salgo a las 12 de la noche. Entiendo, camarera como Susie, entonces, iré a buscarte cada noche para que nada te suceda. No lo hagas, bastante has hecho por mí. No, yo quiero hacerlo, dime en dónde es esa discoteca. Que no Sandro, no insistas por favor. Termino por decir sacando carácter cosa que a Sandro le extrañó bastante. Ya a mí, si es algún mal lugar, es normal que me preocupe por ti. No es eso, solo que no quiero que todo vaya más, eres la niñera Sandro, no mi novio. Me buscaré otra niñera estos días, no quiero verte más. Sandro la rodeó con sus brazos pero ella le apartó, tenía lágrimas en sus ojos que no pudo soportar. Se sentía horrible al decirle esas cosas pero, ahora sabiendo que Kevin era el padre, no sabía qué hacer. Nunca debimos hacerlo de anoche, realmente solo estaba, necesitaba de cariño que usé. Ahora vete de mi casa. Está bien, si esa es tu decisión, me iré en estos momentos. Ya a mí, espero que todo te vaya bien en tu nuevo trabajo. Si me necesitas al final, solo llámame. Y este se marchó, Yami se echó al suelo llorando a mares, ¿qué iba a hacer? No sabía de qué manera llevar lo que estaba sucediendo. Paul veía a su madre llorar y más llorar, le llevaba pañuelos muy preocupado hasta que a los pocos minutos, Susi llegó pues hoy salió algo más tarde. Yami tuvo que explicarle todo y esta se quedó a cuadros. Oh no, eso sí que no lo esperé, Kevin el padre, que pedazo capullo, y lo estuvo escondiendo por tanto tiempo. Pero oye, ¿tú también? ¿Por qué echaste a Sandro así? Yo que quería que fueras novios y todo. Pero Susi, ¿qué voy a hacer? ¿Dos padres? Bueno, uno el real, otro, un solo arniñera. ¿De qué manera llevar esto? A la mierda Kevin, tú amas a Sandro, que los demás piensen lo que le dé la gana, es tu vida, lo que tu corazón siente de verdad, él suplica por tu zorrito Pokémon. Le pides una manutención a Kevin y lo dejas ver al niño y ya está. Pero no dejes a Sandro, se nota que te ama mucho. No lo sé, quizás solo es un hombre de gran corazón protector, eso no quiere decir que me ame, aún no me lo ha dicho y eso que tuvimos relaciones. Puede que le dé vergüenza o espere el momento adecuado de decírtelo. Llámale y dile que lo sientes. No, por ahora no puedo, llamaré a otra niñera y ya veré qué hago. Seguro está muy enfadada además, no te imaginas la cara de sentirse decepcionado conmigo que tenía cuando se fue. Será casurra, más te vale llamarle que si no me enfadaré contigo. Al final Yami contrató a otra niñera para la noche, una bonita del Fox de unos 30 años muy tierna. Paul extrañaba a Sandro y preguntaba por él pero su madre le decía que por ahora no vendría a casa. Mamá, Sandro es mi papi, recuérdalo, quiero volver a verle. Yami ya no supo qué responder, se le partía el alma con aquello. Después se fue a su trabajo, le dieron un traje muy sexy color rojo y nergo de su talla. Esos colores le hicieron pensar en Sandro pero enseguida intentó ignorar aquello porque debía salir a bailar. Blas estaba allí con el con que el Durry Luismi en la entrada junto con un Machamp que cuidaba que nada malo sucediera, Kevin en la distancia miraba a Yami fijamente. Por lo visto, solo sirvo para bailar y de esta manera, la música, siempre me gustó y me decía moverme. Se decía a sí misma mientras que se fundía con aquella melodía. Se veía muy hermosa y provocante y sin saber, que Sandro la estaba mirando fijamente en aquellos momentos, la había estado siguiendo aquel día muerto por la preocupación bajo su ilusión, ahora se veía como un Nidoking, al siguiente día, como un Feraligator, al otro, como un Glengar. Esa noche, Yami acababa de salir del trabajo y esta vez, pudo escuchar unas pisadas tras ella. Se dio media vuelta viendo como alguien se escondía tras un contenedor de basura. ¿Quién anda ahí? Gritó ella en lo alto. Al final Sandro se dejó ver con su verdadero aspecto acercándose a ella. Lo siento Yami, no podía estar tranquilo sabiendo que ibas a un lugar así. Entonces, me has estado siguiendo todos estos días. Sandro, eres un tonto. Pero ahí apareció Kevin, iba acompañado por su hermano Eluismi. Por lo visto, Blas se había dado cuenta que cada día que ella salía del trabajo, un Pokémon diferente siempre iba tras ella. ¿Acaso coqueteas con la madre de mi hijo? Sandro se quedó anonadado por unos instantes pero enseguida reaccionó. No es eso, solo trataba de cuidarla de la única manera que puedo, además, si tanto te preocupa ella, ¿por qué le permites trabajar en un lugar así? Kevin le tomó de la camisa con furia y Yami se llevó las manos a la boca asustada. ¿Qué te pasa zorro viejo? ¿Acaso te has enamorado de esta chica? Sandro por unos segundos estuvo en silencio mientras que Kevin le miraba fijamente. Al final dijo todo lo que sentía. Estoy, completamente enamorado de ella. Yami no se esperó aquella declaración y Kevin le empujó tirándole al suelo, mirándole como si no fuera nada desde lo alto. Eso es absurdo no me jodas, ¿no ves que ella es una humana y tú un Pokémon? Además, hasta podrías ser su padre. Kevin, basta ya, ¿por qué te estás comportando así? No eras de esta manera antes. Dijo Yami ayudando a Sandro a levantarse después. Simplemente me lo guardé, me gustaba dar buena imagen, llevarme bien con todos para conseguir mis propósitos. Blas era más lanzado a mostrar lo que le ha molestado de siempre y eso le ha causado problemas. Y, aún sabiendo que soy el que me aproveché de ti, decidiste quedarte conmigo. Eres un monstruo, yo solo, pensaba que era lo correcto, que Paul tuviera su papá biológico con él pero veo que, los lazos de sangre no significan nada si no hay afecto ni amor. Ahora que sé cuál es tu verdadera esencia, no quiero que estés cerca suyo. En ese momento, Kevin frunció su ceño algo cabreado. ¿Me estás negando el ver a mi hijo? ¿Qué te importa? Fueron 4 años los que nos dejaste solos. Kevin fue a ella para golpearla pero Sandro le detuvo tomando su brazo. Este miró a aquel Zoroark con mucho odio. Creo que debemos arreglar esto con un combate Pokémon, si de verdad crees que mereces cuidar de ellos, adelante. No Kevin, las peleas entre Pokémon son horribles. ¡Cállate, ahora! Quiero ver cuánto da este zorro por ti, lucharás contra Luismi, él fue entrenado duramente por nosotros, sacamos el odio de nuestra vida con él. ¿Te atreves? Sandro Tranquila Yami, lo haré. Eso quería escuchar. Vamos, adelante. Y se fueron a un pequeño parque, por donde nadie pasaba a esas horas para que se diera lugar la pelea. Sandro logró engañarle varias veces con su poder de ilusión, Luismi al ser tan lento era alcanzado sin que pudiera evitarlo pero, cuando logró golpear a Sandro le dejó bastante mal. Su demolición era súper eficaz y el ataque físico de este era más que asombroso, aunque el poder especial de Sandro también lo era así como su agilidad, sus defensas no eran las mejores. De un golpe quedó bastante tocado, Yami pedía que por favor esto se detuviera una y otra vez entre lágrimas. ¿No quieres que dañen a tu zorrito? Pues dile que te quedarás conmigo, no supe valorarte porque era un estúpido en su tiempo pero ahora quiero cuidar de ese hijo y de ti. No pienso consentir que un ser malvado como tú cuide a los seres que más me importan. Dijo Sandro y después le impactó otro pulso noche a Luismi con mucha potencia echándolo unos metros hacia atrás contra un cubo de basura. Yami y Paul son la razón del que ahora pueda sonreír, quiero protegerlos con mi vida incluso. Kevin volvió a fruncir el ceño mientras que su hermano en silencio observaba todo. Muy bien, si quieres acabar hecho trizas, adelante. Y Sandro siguió luchando sin descanso, recibió algunos golpes ya que sabía esquivar bien debido a la poca agilidad de Luismi que recibió muchos más que Sandro. Este último ya comenzaba a estar agotado, aunque Sandro lo estaba aún más pues ese era un Pokémon del tipo lucha, muy eficaz contra el siniestro de él. De un buen puñetazo lanzó a Sandro contra un árbol y Yami volvió a gritar corriendo a él. Venga, ya te rindes. Eso es lo que amas a tu Yami. Dijo aquel con que el durre entre jadeos. Sandro estaba más que agotado, lleno de heridas, pero sacando fuerzas de su alma, pudo volver a ponerse en pie. Yami le abrazaba por la espalda pidiéndole que no siguieran luchando más. Por favor, no quiero verte así, ya fue suficiente, te amo Sandro, te amo y me siento como una estúpida por lo del otro día. ¿Cómo podrás perdonarme? Yami, te perdonaría lo que fuera, incluso daría mi vida por ti si así sé que tú estarás bien. Ahora, déjame acabar con esto. Tus sentimientos me han dado toda la fuerza que necesitaba. Y Sandro se lanzó contra Luismi cargando un pulso noche ultra poderoso y enorme, más bien, varios Sandros pues con su poder de la ilusión, hizo que aparecieran copias de él por todos lados, corriendo en todas las direcciones logrando así desconcertar a ese con que el durre que creó unas columnas con su poder pokémon para lanzarlas contra dos de las copias, esperando que una fuera real y así fue, pero acabó totalmente debilitado recibiendo ese poderoso poder siniestro. Aquel Zoroark también acabó en el suelo tirado con todas sus ropas rotas y Yami llorando a mares se agachó para ver si estaba consciente. Blas se acercó a su hermano tomándole del brazo. Kevin, será mejor irnos, ya te dije que ella es una pérdida de tiempo. Tenemos que sacar a Luismi de aquí. Déjame ahora. Respondió con más furia que hacía rato yendo en dirección a Sandro y a Yami. Estaba dispuesto a patear a aquel Zoroark pero Yami se puso sobre él recibiendo un golpe. Sandro pudo sentirlo y más agotado que nunca intentó levantarse sin fuerzas ninguna. Yami no se apartaba de él impidiéndole que lo hiciera. Maldita sea, eres tonta, ¿acaso quieres ser golpeada por mí? Y este la quitó de malos modos y con una rabia horrible, sacó una navaja del bolsillo de su chaqueta dispuesto a apuñalar a Sandro, si no fuera por un coche patrulla que llegó en esos momentos, lo hubiera hecho. Durante la pelea le mandé un mensaje a mi mejor amiga para decirle lo que estaba sucediendo y el lugar. Le terminó por decir Yami. No me jodas, me has hecho eso precisamente a mí. Y este intentó huir pero los oficiales le tomaron, también a su hermano y a Luismi que ya se estaba poniendo en pie. Después al poco llegó una ambulancia y Yami se montó para ir junto a Sandro sumamente desesperada, ahora estaba inconsciente. Tuvieron que ponerle una escayola en la pierna izquierda pues estaba rota aunque no era demasiado grave. A las horas este despertó, Yami estaba allí que no había podido conciliar el sueño, ya le había llamado a la niñera para que se quedara la noche durmiendo en su casa y Susie había ido a acompañarla pero se quedó dormida en el sofá de la habitación. Mi Yami, tienes muchas ojeritas, no has dormido nada. Sandro, ¿cómo iba a dormir después de lo sucedido? Estaba sumamente preocupada por ti. A mí quien me preocupa eres tú, ese mal nacido llegó a golpearte, ¿no estarás herida? No tranquilo, estoy bien, pero mírate, con una pierna fracturada. El doctor dijo que es pequeñita pero me duele el alma porque todo fue por mi estupidez. No, tú solo pensabas en Paul, en lo que creías que era mejor para él. Si es que, me enamoré de ti nada más conocerte y no quise seguir a mi corazón. Sandro, el mejor papá de todos siempre fuiste tú, soy un idiota, ¿qué puedo hacer? Aún amándote, te hice tanto daño. Túmbate aquí mi lado, así estaré más tranquilo, quiero que descanses un poco aunque sea. Y así hizo ella, se quedó dormidita junto a Sandro al poco y despertó a las 3 horas pues el doctor vino a ver cómo iba todo. Después fue a declarar en comisaría todo lo que sucedió junto con Susie. Aunque Kevin no había apuñalado a Sandro, iba con intenciones y además quiso huir, por eso, le cayó una pequeña condena de 10 años. Ahora Yami se había ido a vivir junto a Sandro pues era en pareja, este volvió de nuevo a ser profesor de literatura en un instituto y le pagaban muy bien. Yami trataba de aprender a cocinar mejor siguiendo tutoriales pero siempre liaba alguna cuando trataba de sorprender a Sandro. No faltaba el pequeño Paul llamándola torpe por todo. Que si se le rompían las tortillas en la sartén, que si ahora un golpe, se quemó la lengua, se echó todo el agua encima. Sandro podía reír todo el tiempo. Yami se preguntaba por qué él se había enamorado de ella si no tenía nada en lo que destacar y este no dudó en ser sincero un día que se lo preguntó. Por tu lindo corazón y por todas las veces que me has hecho reír. Mis días siempre fueron grises pero desde que llegaste a mi vida, pude sonreír una y otra vez. Incluso cuando me encontraba mal, tú aparecías y todo se llenaba de luz. Esa es tu habilidad especial, hacer felices a los demás. Vaya, no pensé que tuviera tal habilidad jeje. También he de decir que tu manera de bailar me dejó algo al helado. Ah, zorrito travieso, ya verás esta noche, te vas a enterar. Le dijo quitándole el libro que estaba leyendo y después las gafas que llevaba para darle un besito en su morrito. Mi papi Sandro, te amo tanto. Sandro la rodeó con sus brazos con mucho cariño y después se fueron a dar un paseo para ver a Susi en su trabajo y tomar algún café o chocolate, por la calle, Paul iba en medio de ambos, tomando la mano de cada uno. Puede que aquel Zoroark no tuviera lazos de sangre con el pequeño, pero de alma y corazón estaban completamente unidos. Fin. Ojalá que a papi Sandro le haya gustado mucha historia, verle feliz es mi propósito, que siempre pueda sonreír con Angie.